Y así me manejo todos los días de mi vida, con este pedazo de madera. Nada más, este pedazo de madera. Yo no me considero cantante, yo me considero intérprete. Yo interpreto lo que otros escriben. Y lo hago, no aquí trato, lo hago con el respeto más grande que un cantante o un intérprete puede tener por aquel autor. No, 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 no. Yo recanto porque siempre estarás en mi memoria. 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 Que van a que falta con palma, señores. Ese sentimiento... Lo sentís vos. No lo vas a poder explicar hablando porque no hay palabras correctas que expliquen lo que uno siente. Cuando sienten como sienten ustedes y cuando sienten como siento yo. Porque lo hago porque lo siento dentro de mi alma, de mi corazón. Que van a que falta con palma, de mi corazón. Esta energía que trae la samba, que es una de las energías más fuertes que tiene el futuro argentino. Una energía, expresividad, sentimiento puro. La samba. ¿Te saca o no te saca de adentro? Te saca. Es como que el alma sale afuera del cuerpo. Es algo impresionante. Yo lo veo, no sé bailar samba, pero lo veo, lo siento cuando lo canto. Y cuando lo canto y cuando lo veo con usted que está bailando, lo siento, siento que estamos conectados. Que lo mismo que estoy diciendo, lo están diciendo ustedes de una manera impresionante. ¿Entendés? Con un gesto, con un corte, con una figura, no me importa. Pero sale en el momento que tiene que salir como tiene que salir. Lo expresamos de la misma manera. Me considero... con un desniveluszó... Con un modulo del dormir y delar. En su controlling sincere interesante, aprender en 550g. En cualquier tango, en cualquier verso, hay un pedacito de algo que te pasó. Lo importante es meterse en el personaje y hacer que ese pedacito, solamente ese pedacito que a vos te pasó, que cuando vos lo escuchas es el tema que te llegue. ¿Me entendés? Materializás, lo hacés material, lo hacés que se vea, lo hacés que se siente, lo hacés que se sufre, lo hacés que se llore, lo hacés que te dé alegría, que te dé emociones, que te haga replantear un camino a la vida. Cuando yo canto, o cuando la música canta a mí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Eso es el artista, que venga ella y me sorprenda, pam, una noche, pum, pam, pam, y no me dijo nada y se puso a zapatear. Eso es ser artista, aportar un poco más, querer crecer un poco más, querer dar, querer brincar, sacar lo que tenés adentro. Como dice el autor que me gusta, Piero, dice hay que sacarlo todo afuera. Hay que sacarlo todo afuera, como la primavera, nadie quiere que adentro algo se muera. Claro, no te importa, tenés que hacer fuerza en un momento para sacarlo, que vos lo tenés adentro y no lo querés sacar por miedo, por vergüenza, timidez o por lo que sea. Pero la importancia es el primer paso, porque hubiera acompañado el segundo, siempre. Eso es ser artista, esto es ser artista, esto es arte. Lo que hicimos hoy es arte, como baila ellos con arte, como baila vos. Bonero y ellos, pero hacerlo en serio. Esta es mi tercera guitarra de mi vida, en 38 años de vida, la tercera. La otra la teníamos en casa, rota por todos lados. Me ha acompañado muchísimos años, todos estos sentimientos, estas cosas que estamos hablando. ¡Gracias! 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 Lahová... Llaman, pobrecita, porque esta WHjambe nació en los ranchos, Con una guitarra mal encordada La cantan siempre los tucumanos Con una guitarra mal encordada La cantan siempre los tucumanos 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 Mi destino, tierra y camino Y un sueño lejano y de tu vida Soy perejino Y un sueño lejano y de tu vida Soy perejino No le canto a la luna Porque alumbra nada más Le canto porque ya sabes De mi árbol caminar Le canto porque ya sabes De mi árbol caminar De mi árbol caminar De mi árbol caminar Perdido Perdido De las cerrazones Quién sabe virita Y por dónde andaré Cuando salga la luna Cantaré Cantaré A mi árbol caminar Cantaré De mi árbol caminar De mi árbol caminar De mi árbol caminar Enredado 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 Pa' quitando Bañuelos Me fui De mi árbol caminar 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 De mi r earn El desnivel bege De mi árbol caminar Mi godo Ama muchachos Gracias, gracias a todos por estar ahí, por bailar, por hacer el arte, ¿qué hacen? Salud. Gracias, igualmente. Hasta luego. Gracias. Bueno. Tenía un lacer que me aguardaba, te lo juro. Y de ahí nace la chacarera. El ritmo de en vez de bailar es un arte, es una alegría.